Uno, Juan Carlos, cuando quieras, iniciando transmisión, transmitiendo en vivo ya. En este mundo de ilusión solo hay una verdad. Esa eres tú, mi Sai, Madre Divina, Madre Sai. Esa eres tú, mi Sai, Madre Divina, Madre Sai. Tú nos enseñas con amor a seguir a la escritura. Viva, vacía, no, por el camino del amor. Viva, vacía, no, por el camino del amor. Por eso yo me pongo a tus pies para servirte y hacer tu voluntad. Para servirte y hacer tu voluntad. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Esa eres tú, mi Sai, Madre Divina, Madre Divina, Madre Sai. En este mundo de ilusión solo hay una verdad, esa eres tú, mis hay, madre divina, madre Isaí, esa eres tú, mis hay, madre divina, madre Isaí, tú nos enseñas con amor a seguir la rectitud, mi papá guiados por el camino del amor, mi papá guiados por el camino del amor, por eso yo me pongo a tus pies para servir, ella es tu voluntad, para servir, ella es tu voluntad. Isaí, esa eres tú, mis hay, madre divina, satiazán. Om Sairam. Invito a todos a entonar el mantra Om por tres veces y el mantra Sai Gayatri también por tres veces. Om 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 Amén. Reconocemos a Satya Sai como la Divinidad Suprema encarnada. Meditamos en este Dios de la Verdad. Que Dios Todopoderoso nos guí a la liberación. Amén. 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 Esta noche es inolvidable para quien les habla a partir de lo que realmente es una sorpresa muy agradable, la invitación que me han hecho. Era un 23 de noviembre de 1994, donde quien les habla y toda mi familia no lo conocíamos a Satya Saibaba hasta esa vez. Aconteció que mi esposa entró en convulsión en el 23 de noviembre de 1994 a las 11.45 de la noche. Yo caí de joelhos, yo no conocía a Satya Saibaba. Entre paréntesis, quien les habla es un médico pediatra. Y entonces esa noche les convoco a mis colegas, estuvieron dos neurólogos asistiendo a mi esposa. Entonces, en ese momento, yo llamé a dos colegas neurologistas para justamente acompañar a mi esposa. Vienen a esa noche a la casa y le asisten, les reitero a mi esposa, y me dicen, esto es un síndrome convulsivo, es una epilepsia. Y a partir de esa noche, yo dormía al lado de mi esposa, en otra cama, junto con mi hijo Alejandro. Como ustedes comprenderán, yo médico dormía con el anticonvulsivante en jeringa, listo para cualquier novedad de mi esposa. Y entonces, como médico, yo dormía allí al lado, porque a cualquier momento podría suceder una convulsión. Una de esas noches. Y entonces, en una de esas noches. Yo estaba con la luz encendida, tenue. Yo estaba con la luz acesa, mas bien baixa, tenue. Y estaba durmiendo con mi hijo Alejandro, les reitero. Y yo estaba durmiendo justamente al lado de mi hijo Alejandro. Y de repente, mi hijo Alejandro, se transforma en un señor de túnica naranja con afro. Y de repente, mi hijo Alejandro se transforma en una persona de túnica naranja con cabello afro. Y yo me asusté, me impresioné y no sabía si realmente yo estaba en mis cabales. Y entonces, es claro, yo me asusté y yo no sabía si que estaba aconteciendo, si yo estaba bien en la cabeza. Entonces, yo dije, tal vez me estoy soñando. Y yo pensé, tal vez yo esté soñando. Y no, no estaba soñando porque me fijé el cuadro de la pared. No, pero yo no estaba soñando porque yo olí para un cuadro en la pared. Y había un cuadro que era de las propagandas de una gaseosa internacional. Y era un cuadro que fazía una propaganda de un refrigerante internacional. Y ahí se fue la imagen de túnica naranja y con afro. Y entonces, la imagen se fue al cuadro, ¿es eso? Sí, ahí se trasladó. Entonces, de repente, aquella imagen que estaba en mi hijo, fue lá para el cuadro. Ese cuadro de propaganda. Bueno, y luego, cierro mis ojos y digo, bueno, ya estoy mal de la cabeza. Entonces, ahí cuando yo vi aquello, yo feché los ojos y pensé, puxa, yo estoy mal de la cabeza. Me ha hecho mal el problema de la enfermedad de mi esposa. Inmediatamente siento como tres momentos de descargas eléctricas en mi cabeza. Y entonces, de repente, yo sentí como tres cargas eléctricas en mi cabeza. Intensas, contra la almohada. Y sentí una paz que jamás había sentido hasta ese momento. Y en aquel momento, yo sentí una paz muy grande como nunca había sentido antes. Pasaron los días, no sabíamos de qué se trataba. Y entonces, pasaron los días, yo no sabía de qué se trataba. Y asistimos por invitación de algunas amistades al Centro SAI de Sucre. Y entonces, fuimos al Centro SAI de Sucre, a través del convite de algunas personas amigas. Pues con mucho miedo. Mas con mucho miedo. Pero con la iniciativa de mi esposa de que quería ir. Entonces, en una de las ceremonias, a la cual yo no entré. Entonces, fuimos a una ceremonia, mas en esa yo no entré. Sale una señora de la ceremonia, abre la puerta. De repente, una señora salió de la ceremonia, abrió la puerta. Y me dice. Y me dice. No te preocupes, tu esposa ya está curada. Esta señora me dice, no te preocupes, tu esposa ya está curada. Así dice, que te digas Satya Sai Baba. Y fue Satya Sai Baba quien me mandó decir esto para ti. Yo, a partir de ese minuto, pensé que el señor Satya Sai Baba estaba en físico ahí adentro en la ceremonia. Entonces, a partir de ese momento, yo achei que Satya Sai Baba estaba físicamente lá participando de esa ceremonia. Claro. Y como todo médico entró seguramente a curar, yo dije. Y bueno, mi esposa, a partir de ese instante, cuando terminó la ceremonia, llegamos a casa, ya no quería tomar ningún anticonvulsivante. Y entonces, a mi esposa, después que nos retornamos para casa, a partir de ese momento, ella no quis más tomar ningún anticonvulsivo. Y entonces, yo como médico, ustedes comprenderán. Pero yo como médico, ustedes van comprender. Le decía, por lo menos tomar la quarta tableta. No, me decía ella, me han dado esta cenicita y se llama Bibuti y con eso me voy a curar. Dejó toda la medicación y es la mujer más sana hasta el día de hoy. Realmente, ¿verdad? Realmente, una cosa que empecé a tomar en cuenta por la vida espiritual, era el inicio. Y entonces, a partir de ese momento, yo comencei a ficar más atento a la vida espiritual. Este fue el inicio. Entre paréntesis, contarles que yo he sido artista durante siete años de un grupo famoso de Bolivia de música. Y ese 23 de noviembre, se ve que era, después de tener el cumpleaños de nuestro amado Satya Saibaba. Y empezó mi vida, la vida espiritual de toda mi familia. Y entonces, ahí comenzó mi vida espiritual y de toda mi familia. Otras facetas interesantes, yo cuando viajaba en avión. Otros fatos interesantes es que yo cuando viajaba de avión. Era totalmente, tenía que viajar con ansiolíticos. Es, toda mi vida yo tenía que tomar ansiolíticos para viajar de avión. Era un martirio, virtualmente. En realidad, era un martirio para mí. Y más si era artista. ¿Más? Si era artista. Ah, más yo era artista, ¿no? Hasta que, después de todo lo que ocurrió en mi familia, Ya tenía los libros de Satya Saibaba. Y ya tenía los libros de Satya Saibaba. Y un día estaba en el avión. Y entonces, un día yo estaba en un avión. Y nuevamente estaba empezando mi ansiedad. Y nuevamente comenzó aquella mi ansiedad. Abro el libro. Entonces, abrí el libro. Y dice. ¿Quién sostiene las alas del avión? ¿Quién sustenta las alas del avión? A partir de ese momento, nunca más tuve ansiedad. A partir de ese momento, nunca más yo tuve miedo, ansiedad. De andar de avión. ¡Oh, un Sairán, bendito sea! ¡Oh, un Sairán! ¡Qué lindo! Entonces, ya pude viajar a la India. Entonces, ahí yo ya pude viajar hasta la India. Cuando llegué a Prachante Nilayán. Cuando yo llegué a Prachante Nilayán. Fui a una habitación. Fui hasta un cuarto, una sala. ¿Era mi primer y último viaje a partir de lo que estaba ahí Baba? Y entonces, yo como estaba acostumbrado al buen trato de que me mimen. Y como yo estaba acostumbrado a aguantar todo lo que me ocurre, todo lo que me ocurre, entonces llego a Prachante y me dieron la habitación múltiple. Y entonces, llegué a Prachante y me dieron justamente una habitación múltiple, un alojamiento para muchas personas. Para muchas personas. Sí, sí, para muchas personas. Y luego yo iba a las cuatro de la mañana y no podía entrar al Darcha. Y entonces, yo iba a las cuatro horas de la mañana, pero no conseguía entrar para el Darcha. Y me picaban los mosquitos por todo lado y estaban muy incómodos. Y entonces, tenían mosquitos pernilongos por todo lado y yo me sentía muy incómodo. Yo vengo de una ciudad donde la temperatura máxima es de 25 grados. Yo nací en una ciudad donde la temperatura máxima es de 25 grados. Era enero del 2009. Y eso fue en janeiro de 2009. Bueno, entonces, yo le dije desde mi corazón a Baba, le dije. Yo no puedo seguir aquí en este ambiente de habitaciones múltiples. Yo no puedo seguir aquí en este ambiente de habitaciones múltiples. Y además no puedo estar acá abajo porque todo me pica y no puedo estar. Estoy muy incómodo. Y también no aguento ficar aquí en este ambiente porque todo el tiempo los mosquitos están me picando. Y le dije llorando. Y yo dije eso para él llorando. Al día siguiente, tenía una habitación exclusiva para mí. No día siguiente, yo conseguí un cuarto exclusivo para mí. Y tenía pase para la veranda. Y inclusive, recibí un pase para ficar en la veranda. En la parte VIP, ¿no? ¡Qué momento! Extraordinario, ¿no? ¡Qué momento! Bueno, yo estaba en la veranda en el último día. Y entonces, en el último día, yo estaba lá en la veranda. Y fue el último día que Baba pasó por mi lado. Y entonces, fue el último día que Baba pasó al mi lado. Yo tenía un cuaderno de apuntes de lo que él me hablaba en mi corazón. Y yo tenía un caderno donde yo registraba todo aquello que él me hablaba en mi corazón. Pasó por mi lado. Él pasó al mi lado. Yo cerré los ojos y desaparecí. Yo cerré los ojos y desaparecí. El cuaderno estaba en mis manos. El cuaderno estaba en mis manos. Abro mis ojos y ya no estaba en mis manos. Abri los ojos y el caderno ya no estaba en mis manos. Él se lo estaba llevando y ya estaba a unos cinco metros. Él estaba llevando y ya estaba a unos cinco metros de distancia. Y yo le digo, al volver en sí, en absoluto silencio. Y entonces, al volver a mí, yo dije, es claro, en absoluto silencio. Que me devuelva, por favor. Son mis apuntes. Y le da su ayudante para que me devuelva, pero antes bendice el cuaderno. Es, entonces, él se volvió, entregó el cuaderno para el ayudante de él me devolver, pero antes él abençoó el cuaderno. Y de ahí saco estos dos mensajes. Y entonces, de eso, yo retiro dos mensajes. Que les voy a leer, si ustedes me permiten, con todo amor. Es, que yo voy a leer para ustedes, si ustedes me permiten, con todo amor. Yo le digo, señor. Yo le digo, señor. El otro día en mi imaginación. No día pasado, en mi imaginación. En el comedor te vi poniendo tu mano sobre este cuaderno. No comedor, estabas. Sí. Estabas en el restaurante, en la cantina. En la cantina. Y yo vi colocando, colocando las manos sobre el cuaderno. Y sentí que era tu consentimiento. Y yo sentí que era tu consentimiento. Para que se vuelva, tal vez, un libro o algo así. Que ese caderno, tal vez, se transforme en un libro o algo semelhante. Y Baba responde. Y entonces Baba respondió. Tú sabes reconocer mi presencia. Tú sabes reconocer mi presencia. Tus ojos se llenan de lágrimas. Os seus ojos se enchem de lágrimas. Como diciendo, él está aquí. Como diciendo, él está aquí. Queda claro. Fica claro, entonces. Que bendije este cuaderno. Que yo abençoe este caderno. Y sus letras y sus experiencias. Y sus letras y sus experiencias. Su contenido. Su contenido. Su amor. Su amor. Porque es verdad simple como el Señor. Porque la verdad es simple como el Señor. Como será. Como será. Y otro punto que les elegí para esta noche. Le pregunto. Digo, sí, Señor. Pero podría ser más llevadero porque estaba duro conmigo el Señor. Entonces, yo voy a leer otro trecho para ustedes. En que yo le pregunto a él. Señor, ¿será que esto es verdad? Porque yo creo que él estaba así muy duro conmigo. Este proceso de limpieza de la mente de tu devoto, en este caso. Este proceso de limpieza de la mente de tu devoto, en este caso. Y hace que sabes hasta donde da mi fuerza desde existir este inicio. Es como que ya le decía basta. Es como si yo dissesse basta. Y Baba me dice. Y Baba, entonces, me respondió. Sé a qué te refieres. ¿Cómo? Sé a qué te refieres. Yo sé a qué vos se refieres. Ya está, ya fue. Ya está, ya fue. De aquí en adelante. De aquí para frente. Yo me hago cargo de tu bienestar físico. Yo voy a tomar cuenta de tu bienestar físico. Y te voy a seguir guiando en tu crecimiento interior. Y yo voy a seguir guiando a ti en tu crecimiento interior. En tu grandeza espiritual. En tu grandeza espiritual. En conseguir mi objetivo. En conseguir el objetivo. De que tus manos inspiren servicio. De que tus manos inspiren el servicio. De que tus labios siempre, pero siempre digan amor. De que tus ojos solo vean lo bello. Lo bueno. Que teos olhos siempre vejan lo bueno. Y les enseñaré a desechar lo demás. Y yo voy a enseñar a ellos a pasar eso. Expandir eso para los demás. Te enseñaré el discernimiento con absoluta rapidez. Yo te mostraré el discernimiento con absoluta rapidez. De que es bueno y cuál es el debe ser. Lo que es bueno y cómo debe ser. Para eso viniste. Para eso viniste. Para eso viniste. Para eso viniste. Para que después que te integre a tu familia. Para que después que vos se retorne a su familia. Se integre a su familia. A tu sociedad. A tu sociedad. Continúes con tu trabajo por el bien tuyo. Continúes con tu trabajo para tu propio bien. De tu familia y de tu sociedad. Teo propio bien para el bien de tu familia y de tu sociedad. Porque de algo tienes que estar seguro, Juan José. Porque vos tienes que estar seguro de una cosa, Juan José. Soy omnipresente. Yo soy omnipresente. Solo necesito conexión. Yo solamente necesito conexión. Y para que sea directa. Y para que ella sea directa. La clave es la armonía. La chave es la armonía. El respeto. La suavidad. La suavidad. La suavidad. La suavidad. El comprenderse. Comprender a sí mismo. Y la aceptación de uno mismo. Y aceitar a sí mismo. No sé qué pasó, pero bueno. Acá en Sucre, Bolivia. Aquí en Sucre, en Bolivia. En el 2019. No año 2019. Agosto. En el mes de agosto. Me enfermé con COVID-19. Yo me, yo aduecí con la COVID-19. Me interno al hospital. Me internei en el hospital. La primera noche era más o menos las 10 de la noche. La primera noche era más o menos las 10 de la noche. Ya estaba oscura la habitación del hospital. El apartamento del hospital, el cuarto del hospital, ya estaba oscuro. Yo estaba solo. Yo estaba sozinha. Estaba muy delicado. Estaba en un estado muy delicado. Cuando de repente se presenta cerca mis ojos a 10 centímetros. De repente se apresenta Satya Sai diante de mis ojos a unos 10 centímetros. Pero además se presenta la cara de la madre Durga. Ah, pero primero se apresenta Satya Sai o no? No, la cara de la madre Durga. Ah, apareció el rostro, disculpe, apareció el rostro de la madre Durga. Y veo cómo él extiende. Y yo vejo como si él extendiese. Un manto hermoso tejido de color rojo. Como si extendiese un manto inmenso en la cor vermelha. En el techo de la habitación donde yo estaba. En todo el teto del cuarto donde yo estaba. De más está decir. Além disso. Que a pesar que mis dos pulmones se comprometían cada día más. Y a pesar de eso, mis dos pulmones ficaban a cada día más comprometidos. Yo cada día estaba mejor. Mas a cada día yo estaba mejor. Entonces, déjame explicar. Tus pulmones estaban a cada día mejor o no? Mis pulmones cada día estaban más comprometidos. Más comprometidos. Más enfermos. Pero tú te sentías mejor? Mejor. Y el médico insistía y me decía. Y entonces el médico insistía y me decía. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo le decía estoy muy bien. Y yo le decía. Yo estoy muy bien. Y en serio me decía. Y él decía. ¿Es serio? Traía la tomografía de los pulmones. Él traía la tomografía de los pulmones. Me mostraba. Y me decía. Ojo, que están tomados tus pulmones cada vez más. El 100%. Y ya estamos llegando. Y entonces él me mostraba la tomografía y decía. Los tus pulmones están cada día más comprometidos. Más tomados. Y yo le decía. Pero yo estoy bien. Y yo decía. Pero yo estoy bien. Bueno. No entiendo. Decía. El médico decía. Bueno. Yo no entiendo. Jamás llegué ni a terapia intermedia. Pero estaban todos mis pulmones bloqueados. Y entonces todos mis pulmones estaban bloqueados. Estuve 14 días en el hospital. Paseí 14 días en el hospital. Salí de alta. Me deron alta. Fui al Centro SAI de Sucre. Y entonces yo fui al Centro SAI de Sucre. Después de unas dos, tres semanas. Después de dos o tres semanas. Y ahí está la fotografía. La imagen de Baba en el centro. Y entonces ahí está. Fotografía. La imagen de Baba. La del centro. Y me dice. Siento en mi corazón. Y me. Baba te dijo. Me habla en el corazón. Ah. Entonces Baba. Faló en mi corazón. Pensaste que te iba a abandonar. ¿Vocé pensó que yo iba a abandonar? ¿Pensaste que no te iba a cuidar? ¿Vocé pensó que yo no iba a cuidar de usted? Yo te amo intensamente. Yo te amo intensamente. Chayra. Esto es parte de lo que hemos sentido. Esto es parte de lo que yo ya sentí. Y he entendido también. Yo entendi también. Que solo, solamente los devotos de Baba no estamos protegidos. Y yo sentí también. Que no solamente nosotros, devotos de Baba, estamos protegidos. Si no toda nuestra familia. Si no toda nuestra familia está protegida. Como era una noche. Como aconteceu en una noche. Mi hija me llama al celular. Mi hija me llamó al celular. Que está en una otra ciudad de Bolivia. Ella mora en otra ciudad de Bolivia. Y me dice, papá, papá, en este momento me están asaltando. Y ella dice, papá, papá, en este momento están me asaltando. Está agarrando un objeto, un cuchillo y me está poniendo cerca del cuello el ladrón. El ladrón está colocando una faca pontiaguda justamente en mi garganta. Yo con el celular en la mano caigo de rodillas y le digo, Baba, Baba, por favor. Y mi hija me dice, papá, ha aparecido un joven, no sé, le está haciendo a un lado al ladrón. Y a mi hija me dice, papá, acabó de aparecer un joven y está afastando aquí el ladrón. Y me está acompañando hasta donde mi tía. Y está me acompañando hasta donde yo tengo que ir. Om Saira. Om Saira. Que maravilla. Les puedo comentar también de lo que le pasó en accidente a mi nieta, Agustina. Yo puedo contar también un accidente que se pasó con mi nieta, Agustina. Ella estaba viniendo por tierra de otra ciudad hacia Sucre. Ella estaba viniendo por tierra de una u otra ciudad, hasta Sucre. Era más o menos las dos de la mañana. Era más o menos las dos de la mañana. Y a través de mi hija Laura. Y a través de mi hija Laura. Nos enteramos de que estaban en una flota que tuvo el accidente de tránsito. Y que nosotros, a través de mi hija Laura, nosotros sabíamos que ella estaba justamente en un local donde hubo un accidente de tránsito. Y la escuchaba a mi nieta que gritaba de dolor. Y nos decía que no soportaba su espalda, su columna. Tiene nueve años. Ella tiene nueve años y ella gritaba de dolor y decía que no estaba soportando la dolor en sus costas, en su columna. Fue trasladada a un hospital. Entonces, ella fue llevada a un hospital. Y al día siguiente fuimos nosotros para ubicarlas en un hospital de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Y entonces, el otro día, nos fuimos allá para retirarla de este hospital y llevála para otro hospital, en Santa Cruz, Bolivia. Evidentemente, la columna estaba con tres o cuatro vértebras aplastadas, dañadas. Ella estaba, la columna de ella estaba con tres o cuatro vértebras amassadas. Y yo le oro a Baba y le digo, Baba, ¿y ahora qué voy a hacer? No va a poder caminar, no va a poder moverse. Y entonces, en ese momento, yo oré a Baba. Baba, ¿qué es que nosotros vamos a hacer? Porque así, ella no va a poder más caminar. Fue duro para mí, me dice mi corazón, Baba. Fue duro para mí, me dice mi corazón, Baba. Pero yo sé los límites, no te preocupes. Pero yo sé los límites, dice Baba, no se preocupe. Tenía que ocurrir, pero esto es lo mínimo que tenía que pasar. Eso tenía que acontecer, pero eso era lo mínimo que tenía que pasar. Porque yo amo también a tus, a los parientes de mis devotos. Porque yo también amo los parientes de mis devotos. Y los protejo. Y yo los protejo. Ella no tuvo complicaciones. Ella no tuvo complicaciones. Estuvo en reposo mucho tiempo. Ficó de reposo mucho tiempo. Actualmente usa todavía un corset. Actualmente, ella aún usa un colete. Pero es una niña sana. Pero es una niña sana. Es una niña, es una niña, es una niña, es una niña saludable. Y ella caminó, caminó. Sí, camina, salta, juega. Es. Ella camina, salta, juega, todo. Es saludable. Y ahí me dijo, ¿alguna vez que hables con mis devotos? Y entonces, él me dice, ¿alguna vez que hables con mis devotos? Y entonces, él me dice, ¿alguna vez que hables con mis devotos? No, Saibaba. Saibaba. Saibaba, entonces, me dice, ¿alguna vez que hables con mis devotos? Y cuando yo le oro, eso me dijo, diles que los amo y les protejo a todos, todos mis devotos y sus familiares. Y él me dijo, ¿alguna vez que hables con mis devotos? Que yo los amo, yo los protejo y protejo a todos los sus familiares. Vamos a Irán. Vamos a Irán. Que lindo. Vamos a Irán. Porque Barba pediu para ele, sempre que falar com os devotos, dizer isso. Diga para os meus devotos que eu os amo, os protejo e protejo também os seus familiares. Que lindo. Vamos a Irán. Vamos a Irán. Vamos a Irán. Muito obrigada. Muito obrigada. Muchísimas gracias. Gracias. Sairán, querido hermano, muchas gracias por tus divinas experiencias. Realmente nos has conmovido a todos. Hay algunas preguntas para ti. Hay algunas preguntas para ti. Inés. ¿Se escucha? Si puedes traducir, Inés, por favor. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo se puede reconocer, cuando suami dice en su corazón, que no es su mente? Yo me he hecho varias veces esa pregunta. Yo me he hecho varias veces esa pregunta. Pero no es ninguna cuestión de entrar en trance ni cosas por el estilo. Pero no es que eso es una cuestión de entrar en trance o algo similar. Él me hace llorar mucho. Siempre él me hace llorar mucho. Y mis adares son mis ojos y mi corazón. ¿Cómo no lo voy a sentir a él que se manifiesta de esa manera? Y entonces, él se manifiesta no solo en mis ojos, llorando, pero en mi corazón. Entonces, con todo eso, ¿cómo es que yo no voy a reconocer que es él mismo quien está hablando? Y una vez le dije, Baba, ¿te has alejado últimamente de mí? Le dije con mis oraciones. Una vez, yo dije para Baba, Baba, ¿viste está distante de mí? Yo dije eso durante mis oraciones. Y él me dice, revisa, tú te has alejado, yo siempre estoy en tu corazón. Y él me dice para mí, tú fue quien se afastó de mí, porque yo siempre estoy dentro de tu corazón. Sairam. Vamos, Sairam. Sairam. ¿Tenemos otra pregunta, hermano? Temos otra pregunta. ¿Sientes la voz de suami en tu trabajo como pediatra? ¿Vocé siente la voz de suami en tu trabajo como médico pediatra? Sí, cuando tengo dificultad para resolver algunos problemas, trabajar con niños a veces es complicado. Sí, cuando yo tengo dificultades para resolver algunos problemas, porque trabajar con las crianças a veces es complicado. Me acuerdo del concepto del arte de sanar. Yo me lembro de ese concepto, la arte de curar. El arte de curar desde Hipócrates es... A arte de curar a partir de Hipócrates es... Era rezar. Era rezar. Escuchar al paciente. Escutar al paciente. Entrar a lo que significa su dolor. Entrar naquilo que significa su dolor. Y ese es el 80% de la terapia. Y eso ya es 80% de la terapia. Pero eso hay que ser rápido con los niños. Mas a gente tiene que ser rápido con las crianças. Yo le digo al niño sin que escuche, yo te amo. Y el niño se relaja. Y entonces yo digo para la criança, yo te amo. Entonces la criança se relaja. Esa es la presencia del Señor. Esa es la presencia del Señor. Porque el arte es belleza. Porque la arte es belleza. Y el arte de curar es belleza. Y el arte de curar es belleza. Hermano, tenemos otra pregunta para ti. Acaba de llegar. Acabo de llegar otra pregunta. ¿Se intensificó tu comunicación con Sai después de la partida física de Swami? ¿El contacto con Swami se intensificó después de que él dejó el cuerpo físico? Sí y no. Sí y no. Porque yo estoy pegado a su forma todavía. Porque yo aún estoy pegado a su forma. Entonces, amo su forma. Entonces, yo amo a su forma. Y extraño su forma. Y yo siento mucha falta de su forma. Pero. Son malos. Pero ya han pasado varios años. Ya más, ya se pasaron varios años. Y entonces le digo. Señor, tú que estás a mi lado, dame una señal que estás junto conmigo. Entonces, yo costumo decir. Señor, si usted está al mi lado. Por favor, me dé un sinal de que usted está conmigo. Y todos los semáforos que llegan a mi trabajo están en verde. Y entonces, ¿qué es que acontece? Todos los semáforos, cuando yo voy dirigiendo para mi trabajo, fican todos verdes. Señor, muchas gracias, querido hermano. Muy, vuelvo a repetir, muy conmovedor, muy ilustrativa tu charla. Señor. Señor. Muchas gracias, querido hermano. Sua palestra fue muy conmovedora para todos nosotros. Señor, Señor. Señor, no te preocupes, tu esposa ya está curada. A partir de ese momento, me volví más hacia la vida espiritual. Swami es quien sostiene las alas del avión. Baba, por favor, devuélveme el cuaderno, ya que estas son mis notas. Luego bendijo el cuaderno y se le dio a su asistente para que me lo devolviera. De ahora en adelante, me ocuparé de tu bienestar físico y espiritual. Pensaste que te iba a abandonar, pensaste que no te iba a cuidar de ti. Te amo intensamente. Yo sé los límites, no se preocupen. Eso era lo mínimo que tenía que pasar. Yo protejo a mis devotos y sus familiares. Querido hermano Juan José Blacut, muchas gracias por compartir tan hermosas, preciosas, dulces y maravillosas experiencias. Es realmente muy conmovedor. Me gustaría también agradecer a Inés por su excelente labor en la traducción, a Oscar por siempre acompañarnos y al equipo técnico que hace posible esta transmisión semanal. Especialmente a nuestro muy, muy bien amado Swami por darnos esta oportunidad de reunirnos en su nombre y escuchar sus juegos y acercarnos a sus pies y a su amor. Mañana a esta misma hora cantamos el mantra Sai Gayet, toda Latinoamérica, por 108 veces, por el bienestar, la salud de todos y por la protección de la madre tierra. Una práctica espiritual muy importante para uno mismo y para el planeta. Y todos estamos invitados. El sábado 11 de marzo, nuestro invitado de honor será el hermano Reinaldo Ureña Valerio, de Puerto Rico, coordinador de servicio del Consejo Central del Caribe. Doy las gracias a todos una vez más y los invito a cerrar este hermoso satsang, orando para que todos los mundos, todos los seres sean felices. Samastaloka Sukhinop bhavantu Samastaloka Sukhinop bhavantu Samastaloka Sukhinop bhavantu Oh 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 Shanti, 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 Shanti Shanti Oh 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 y 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